Hola, míster. Aquí Tor Gómez para el partido de tribuna. No sé si me ve aquí. Le pregunto por qué el cambio enorme de actitud o de Valencia, de Getafe a lo de hoy, un equipo que se ha dejado el alma y que desde fuera la sensación queda es que ha merecido ganar al Atleti, pese a ir perdiendo dos veces hoy. ¿Pese a ir perdiendo? Se ha remontado dos veces y ha estado a punto de ganar el partido. Sí, hola, buenas noches. Sí, yo creo que hemos hecho un gran partido. Creo que hemos hecho todo para ganar. Ante un rival muy difícil, lleno de grandísimos jugadores. Hemos superado dificultades durante el partido, como es ir por debajo del marcador dos veces consecutivas, especialmente después de ese empate que hemos conseguido, el 1-1, ese gol tan temprano, pues bueno, nos ha hecho daño. Pero nos hemos ido al vestuario y hemos salido a segunda parte con una mentalidad buenísima, haciendo todo lo que tiene que hacer un equipo para poder ganar. Y bueno, yo creo que este es el camino a seguir. Mister, hacia el fons, ahora lo he montado, CB Radio en directo. Tengo dos preguntas, una en la vessant positiva y otra en la vessant negativa. En la vessant positiva, de cara al partido de dimecres en la Champions, l'equip ha recuperat una molt bona dosi d'autoestima tenint en compte la part futbolística que en atac ha fet. Pero en defensa, que es la part negativa que li volia preguntar, l'equip continua concedint moltíssim. Un equipo que vulgui gastar en l'elit no pot concedir tant com continua concedint el València. Gràcies. Bueno, avui tenim endavant nostre equip molt bo, amb molt potencial, amb un equip que col·lectivament funciona molt bé i després amb unes instituts boníssimes de primer nivell. I, bueno, sí que és cert. Jo crec que tampoc ha sigut tanta concessió, però, bueno, ens agradaria que fossin menys, des de debò. Però, bueno, jo em quedo amb la part positiva que hem fet bones ocasions, clares ocasions, quan té un equip molt difícil, molt difícil de remuntar. Tots sabem la trajectòria d'Alet i de Madrid dels últims anys. Quan es posa davant del marcador és molt difícil donar-hi la volta. I ho hem fet dos cops. Crec que ho podíem haver fet o ho hem pogut fer un altre cop. Al final no ha sigut així. Marxem amb un empat i, bueno, hi ha sensació bona en quant al joc. Però, bueno, ens hauria agradat guanyar i crec que hem fet tot per guanyar. Aquí al fondo, ministre, buenas noches. Adrián Rubio, de la Cadena SER. Hoy le quiero preguntar, bueno, lo primero, ¿cómo está Gabriel Paulista? No sé si lo ha podido ver ahora en el vestuario, porque, bueno, ha sido una de las imágenes feas del final del encuentro, es retirado en camilla Gabriel. Y luego, quedándome también con el central brasileño, se pierde por la Quinta Amarilla el próximo fin de semana el encuentro en San Sebastián. No sé si a usted le deja un poquito decepcionado o disgustado esa Quinta Amarilla por protestar, que quizás se la podía haber ahorrado Gabriel. Y luego ya la última, por Ferran Torres. Dentro de poco hay una convocatoria de la selección española. ¿A usted le sorprendería muchísimo que Ferran, viendo el estado de forma, la dinámica que lleva, no acuda? Gracias. Bueno, en cuanto a, vamos por partes, la última. En cuanto a Ferran, bueno, pues ha hecho un gran partido. Ha hecho un magnífico partido. Pero, bueno, yo creo que, como todos los jugadores, yo creo que todos hemos hecho un gran partido. Y, bueno, Ferran ha destacado en esas acciones de uno contra uno por banda, donde él es bueno, donde él es fuerte. Y hemos podido, yo creo, llevarnos la victoria a raíz de esas jugadas. Y en cuanto a, ¿qué me preguntabas la otra? A la Amarilla. A la Amarilla, sí. Bueno, la verdad que la Amarilla de Gabriel, pues no es lo mejor. Nos las toca bastante, porque contando que no puede jugar en Champions, bueno, pues pensábamos que jugase en San Sebastián. Y la verdad que no es la mejor noticia. Y en cuanto a salida en camilla, le he visto un momento en el vestuario. Sé que se ha doblado el tobillo, pero no sé mucho más. Mister, buenas noches. Carlos García para la 97.7 en directo. Le quería preguntar, usted cuando se ha ido al descanso, ha hablado con el equipo porque ha habido otra pérdida de balón en zona de salida de esférico y te han marcado otro gol por tercer partido consecutivo. Eso una. Y segundo, ¿qué valoración hace de la actuación de Leakim Mangalá? Bueno, en el descanso hablamos de muchas cosas. Hablamos de cosas que debemos corregir, hablamos de cosas que debemos potenciar. Y claro que intentamos, bueno, que intentamos, no, que hablamos de muchas cosas. Y en cuanto a la actuación de Mangalá, pues bueno, un jugador de la plantilla que está para ayudarnos, que siempre está disponible, siempre con la mejor predisposición. Y un jugador que haya tenido una buena actuación como han tenido todos hoy. Mister, aquí, Javi Lázaro de Radio Marca. Quería un poco profundizar en la pregunta de Mangalá. Más la pregunta es, ¿por qué hoy sí Mangalá de titular? Si es básicamente pensando en lo del miércoles, o ¿cuál es la razón para que haya aparecido hoy, después de mucho tiempo prácticamente sin jugar? No, ¿y por qué no? No sé. Pues porque hemos decidido que queríamos que era un momento para que jugase. Hola, ¿qué tal? Mister, ¿qué tal? Buenas noches, Kike Mateu, en directo para Minuto y Marcador. Hablaba el compañero de las pérdidas de balón. Me gustaría preguntarle por Dani Parejo. Sabemos la importancia que tiene Dani en el equipo y en el frente de ataque. Hoy el centro del 2-2 es un centro maravilloso suyo, como es costumbre. Pero en los tres últimos partidos él ha perdido tres balones en salida de balón que han acabado en gol del contrario. Y hoy ha hecho una cosa que le vemos a veces, muchas veces, que él cuando cree que le hacen falta a veces se para. Hoy le ha regalado un balón a Correa dentro del área en el punto de penalti, que Correa no ha controlado, pero no ha sido muy clara de peligro. Lo hace muchas veces. Este tipo de cosas son corregibles por parte del entrenador o es innato en el talento, en lo bueno y en lo malo de Dani y hay que dejar que lo siga intentando. No, todo es corregible y todo es entrenable. Y claro que tiene su margen de mejora. Y bueno, él es consciente de esa situación y sabe el riesgo que se asume haciendo esas cosas. Pero bueno, también ha hecho muchas cosas buenas. No solamente esas pérdidas de balón. También nos ha ayudado mucho en ataque, nos ha ayudado mucho en defensa también en otras situaciones. Por lo tanto, no hay mucho más que decir. Buenas noches, señor Celade, Chimo Asmano, Cadenaser. Quería hacerle dos preguntas. Una, con lo difícil que es ganarle tradicionalmente en los últimos años, siempre ha sido rocoso este año, está algo peor el Atlético de Madrid, pero con lo difícil que es, ¿usted tiene la sensación de que después de esta segunda parte el Atlético se le ha escapado vivo al Valencia? Y la segunda pregunta es, ¿se empieza a resignar ya, empieza a hacer cuentas de tirar con lo que tiene en defensa hasta final de temporada? Es decir, ¿cada vez ve más difícil o complicado si no es un fichaje top en defensa que no venga nadie? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues tengo la sensación de que hemos hecho todo para ganar, que hemos jugado contra un rival muy bueno, muy rocoso, que encaja muy poquitos goles y que hemos hecho todo para ganar. Hemos jugado con esa mentalidad de ir a por el partido desde el inicio y cuando hemos tenido dificultades, ha resultado adverso, hemos ido intentándolo con personalidad, con mentalidad, con buena mentalidad y esa es la sensación que tengo, que hemos hecho todo para ganar. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues como siempre he dicho, nosotros vamos a adaptar a las circunstancias, como llevamos todo el año así, intentando sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tengamos y ya dije ayer en la rueda de prensa que estamos abiertos a poder incorporar a algún jugador por la baja de Garay. Pero bueno, de momento somos los que estamos aquí, los que tenemos que tirar esto adelante. ¿Usted no le puede pedir? No, no, sí, estamos en ello. No es que no le pueda pedir. Ya lo he comentado ayer y otras veces que estamos en ello. Hola, Albert, buenas tardes. Sí, José Vizánchez en directo a Punt Media. ¿N'hi había expectación, per ver cómo rebía la afición a la equipa después de la desfeta de Getafe? No sé si ha sentido o ha notado después del segundo gol a la banqueta ser rumrum, que no había Mestalla cierta impaciencia después de los dos gols de la Leticia de Madrid y cómo ha expectat la afición en el tram final del partido buscando la victoria. ¿Cómo valora la afición de Mestalla? No, la valoro de forma muy positiva. Yo creo que el hecho de la trayectoria que portamos aquí a casa, o no tengo cap derrota al campeonato, al campeonato de Lliga, bueno, pues eso no solo se hace con los jugadores, yo creo que eso también se hace con la afición que nos ayuda mucho a casa y por eso tenemos esta dada, ¿no? Y bueno, estamos encantados, contentísimos, muy agradecidos por el suporte que nos da y tan de vols puguemos oferir actuaciones tan buenas como la de hoy, pero con el resultado favorable al final. ¿No te dejas impaciencia después del segundo gol? Bueno, ha sigut un moment difícil perquè, com deia abans, és difícil remuntar la Leticia de Madrid, fer-li gols, ho hem fet, ho hem aconseguit i ens han fet el segon gol molt ràpid. Llavors, bueno, ha sigut un cop per tothom i normal que a la grada es pugui impacientar, és normal, però jo crec que nosaltres hem notat el recolzament de la grada i esten, bueno, contentíssims. Hola Albert, Filippo Ricci, Gazeta de los Sport. El Atalanta es el mejor equipo a nivel de goles en Serie A, ha marcado 61 goles. No sé si estás preocupado un poco para la debilidad defensiva que muestra ahora el Valencia con todas estas bajas. Bueno, estoy preocupado porque el Atalanta es muy bueno, es un magnífico equipo, tiene muchas cualidades, la gente quizá el nombre no le llame tanto la atención como puede ser, no sé, Nápoles o Milán, sin hablar de los que están más adelante de ellos, pero está a cuarto, esta ha sido una temporada magnífica, igual que lo hizo el año pasado, juega muy muy bien, un juego muy alegre, son el equipo que más goles hace en la Serie A y es un rival muy muy duro, muy muy difícil y bueno, vamos a prepararnos para intentar tener el mejor resultado posible. Mister, le decía a mi la pregunta que por qué el cambio de actitud y no me ha contestado, no le preocupa un Valencia tan diferente, unos partidos tan abajo, hoy tan arriba. Y la segunda, siempre se ha mojado con el tema de la renovación de Garay. Ferran, estamos llegando al mes de marzo y en verano estará un año de acabar el contrato, no sé si usted habla con él, si el club, si sabe si la situación está cerca o no, porque aunque usted dice que hoy ha estado bien como el resto, es un jugador que en los últimos meses está llamando la atención de grandes clubes de Europa y el aficionado valencianista se pregunta cómo está la situación y si sabe usted o le puede dar alguna pista, porque como no sabe nada, pues si usted le puede dar alguna pista sobre el tema de Ferran, que hoy ha vuelto a hacer un gran partido. Sí, sí, no estoy de acuerdo que ha hecho un gran partido. Digo que todos han hecho un gran partido, pero Ferran, bueno, ha estado muy, muy bien, ha tenido una magnífica actuación, no le quito elogios. Y ojalá, ojalá Ferran se quede en el club por mucho tiempo, es un jugador de la casa, un jugador valencianista, un jugador que siente el estar aquí y eso siempre es un plus añadido, así que ojalá, ojalá se pueda llegar a un acuerdo con él y siga vistiendo la camiseta por el disfrute de todos los aficionados valencianistas. Y en cuanto a la actitud, yo no he hablado, eso es una opinión tuya que yo respeto, yo no he hablado de actitud el día de Getafe, yo no creo que fuese un problema de actitud, nosotros salimos al partido y quisimos, los jugadores quisieron, pero la verdad que no tuvimos ninguna opción, fueron mucho mejor que nosotros y por eso es el resultado. Hacemos una última pregunta aquí a la derecha. Albert, buenas noches, oel Rodilla, la 99.9 de Valencia Radio, a pesar de que faltan cinco días para el partido de Liga de Campeones, ¿cómo afronta el técnico ese partido, o al menos cómo piensa después de que parece que ha perdido la primera batalla en la guerra por conquistar o conseguir los puestos de Liga de Campeones? Bueno, yo creo que todavía falta mucho, yo creo que no hemos perdido nada, lo que está claro que nos hubiese gustado ganar, nos hemos puesto en una posición muy buena, pero bueno, falta todavía muchos partidos para el fin del campeonato y bueno, vamos a intentar pelearlo. Y lo afrontamos, pues bueno, ahora estamos pensando en recuperarnos, en tener una buena recuperación y llegar a un nivel óptimo a jugar ese partido tan importante de Atalanta, del miércoles, bueno, que ya he dicho lo que pienso del equipo, pero bueno, ahora intentar recuperarnos y sobre todo preparar bien el partido, prepararnos bien y llegar en las mejores condiciones. y llegar a las mejores condiciones. Gracias.